Ahora, el acuerdo eléctrica... Hazlo, venga, hazlo R17 en un momento. No, no, no. El 7 está bien mejor. O sea, ¿lo dices Q? ¿Es Q1 o Q2? El nombre de la carga. Q. ¡Q! Ya vamos a vivir en Andalucos. Han sacado el Principito en Andalucos y a la gente le da coraje. Esto es todo... A mí no me representa porque... El Principito en Andalucos. Claro. A mí no me representa, es que yo... Bueno, tú hablas así, tú hablas como está escrito. Te da coraje. Hablas Finolis. Hablas Finolis. Y ya está. Pero es la única región de España donde le da vergüenza hablar así idioma. Sí, idioma, idioma, idioma. Y al éxito no. Idioma, señores. No, no. Es que no señalas. No, es que tú te vas a ver... No, no me ha pasado. Al que te diga que te... Le das... Y ya está. O sea, el reír para el vídeo... No, no me ha pasado. Carga... A reír... Carcó la distancia de un ciclo hace dos cargas de signo contrario. ¿Vale? Sí. La masa tiene dos al mismo ciclo. Tiene positiva. Bueno, menos la antimateria. Por eso ya... Es harina de otro constante. Pero las cargas aléctricas son positivas negativas. ¿Vale? Dos cargas al encima contrario de un microcolombio. Q1. Que vamos a llamar dos microcolombios. Y Q2. Menos dos microcolombios. Para que se atraiga con una fuerza de dos mil. Igual a K. K octobal. 9 por 10 elevado a 9. A 9, ¿no? Por 2 micro, microe. 10 elevado a menos 6. Por 2 por 10 elevado a menos 6. Partido. La distante que no es la que va a quedar. Esto lo pasa aquí. Y quedamos una situación de la sol. ¿Vale? Esa es la carrera de dos. ¿Vale? Vamos a ir. 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 Muy bien. ¡Venga! ¡Cansino! ¡Muy bien! 0,3. ¡Mira! ¡Qué casualidad! 13,4cm. ¿Saben lo que mide eso? ¿Eh? Me cae la parma. ¿Eh? ¿Sabes lo que mide esta? Esta es la media del tamaño de las bichas en español. Me he puesto el signo negativo, las fuerzas de manera negativa hace un día. En andaluz, ¿vale? Chavales, si os da vergüenza escribir, ven lo escrito como lo decís, ya saben lo que tiene que hacer. Pronunciad tal y como está escrito, entonces vais a hablar de forma distinta.